¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas, pero no una cualquiera. Una caja bugueada que te da un cuchillo azul. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver de cuál se trata. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como os prometí. Aquí tenéis el vídeo de la caja bugueada. De hecho, vamos a ver el ejemplo en pantalla. Como podéis observar, aquí el compañero le toca un cuchillo, pero con un fondo azul. Y de hecho lo hace con la caja que abrimos no hace mucho y que acabo de descubrir que también tiene este bug. Porque hay una caja de 2013 que es naranja, que también tiene este bug. Pero el problema es que vale 35 euros cada una. O sea, me hubiera gastado muchísimo, muchísimo dinero en traeros una apertura. Por lo tanto, no me puedo permitir eso de momento. Ojalá algún día pueda. Así que os traigo un vídeo abriendo esta caja. Y soñando que nos toque el cuchillo bugueado. Porque sería una barbaridad. De hecho, hay cuchillos increíbles. Por lo tanto, vamos a ver si tenemos la suerte. Y bueno, también para hablaros un poquito de este bug, al igual que el de la semana pasada, que era cuchillo morado. ¿Cuándo apareció este bug, chicos y chicas? Pues apareció con la nueva actualización de cajas. Porque recordáis que antes las cajas eran totalmente diferentes. En este caso, pues, hicieron la actualización. Y a la hora, no sé, de programar. Hay ciertas cajas que tienen un fondo totalmente distinto. Y esta es una de ellas. Así que nada, vamos a ver, como digo, si podemos conseguir nuestro primer cuchillo en las cajas. Y es por nunca me ha salido uno. Espero, por favor, que hoy sea el día. Porque no sé cuántas aperturas. O sea, llevo meses, literalmente, sin comerme un cuchillo. Y hoy, fíjate que tengo hambre. Y ojalá tengamos esa suerte. Y por lo demás, chicos y chicas, muchos, muchos, muchos rumores de SoulC2. No sé si habéis estado leyendo las últimas noticias. Pero hay varios creadores de contenido que no se suelen aventurar a hacer ese tipo de afirmaciones. Como Muito, como Enorus, etc. Y vamos a ver si es así, si es una realidad. Ojalá, chicos y chicas, llegue para el décimo aniversario. Sería una auténtica barbaridad. También hay una cosa... ¡Ay, Dios mío! Que esa diga vale mucho dinero, tío. Vale más de 60 euros, creo. En fin, lo que iba a decir. Nada, comentaros que hay mucha gente que SoulC2 es como que en su cabeza es actualización. Que van a mejorar los gráficos. Una barbaridad. Y va a ser un juego totalmente distinto. No es así, chicos y chicas. ¿Qué significa SoulC2 seguramente? SoulC2 va a significar que sea muchísimo más fácil programar dentro del juego. Desde mi punto de vista, irá más enfocado a eso. ¿Por qué motivo van a hacer eso? Básicamente, SoulC1 tiene más años que todos nosotros juntos. Es una programación que es muy difícil de tocar. De hecho, si os fijáis, cada vez que actualizan el juego, lo acaban rompiendo. ¿Recordáis hace, no me acuerdo cuántos años han sido, pero ya hace cuatro años, el Danger Zone, el Battle Royale, metieron Danger Zone y el juego estaba absolutamente roto. Pero hay veces que con actualizaciones muy básicas, el juego se ha ido a tomar por culo. Entonces, lo que van a hacer yo creo es, primero vamos a mejorar el motor gráfico, vamos a meter un actualizado y a partir de ahí ya vamos a tocar el juego. Eso es lo que creo que va a hacer Valve por su décimo aniversario. Yo dudo que el juego cambie una barbaridad, porque evidentemente, si el juego cambie una barbaridad, afecta a competitivo de golpe. Porque para Valve, el competitivo es importante. Lo que nos pasa a nosotros, a la gente de a pie, se la pela, literalmente. Con las cajitas, creen que somos felices. Pero el juego, evidentemente, afectaría mucho. Y dado que tenemos el Major, que para mí, en mi cabeza, el siguiente Major va a ser el mejor de la historia. El de Brasil. Dado que viene el Major, meses después, un par de meses, evidentemente, Valve no la puede liar. Y bueno, también vamos a hablar de otro tema candente, que es el tema de Simple. Chicos y chicas, un Simple que ha hecho unas declaraciones diciendo que a lo mejor se toma un descanso. La situación de Navi es muy, muy complicada. Como sabéis, el tema de Boomich. Bueno, va a entrar ese de Y, que ya hice un vídeo del nuevo jugador de Navi como prueba. Pero el problema es que no se sabe qué va a pasar con la organización de Navi. No se sabe, bueno, los jugadores, evidentemente, ucranianos. Bit está viviendo en Barcelona. Creo que Simple también va a vivir en Barcelona. Sí, en España están viviendo, chicos y chicas. De hecho, ha hecho streamings en un ciberclub que hay en la ciudad con Dal. Así que nada, vamos a ver cómo avanza todo. Pero el problema que tienen estos jugadores es que están atacando su país. Están atacando sus familiares. No pueden estar concentrados en jugar. Les es totalmente imposible. Es que poneros en su situación, chicos y chicas. Es una absoluta monstruosidad lo que está viviendo Ucrania. Que ya no salen las noticias, evidentemente, porque no es un tema de actualidad. Pero ellos lo sufren todos y cada uno de los días. Así que, por lo tanto, veremos cómo acaba todo esto. Veremos cuándo decide tomarse el descanso. Si es antes del Major, después del Major. De hecho, si no me equivoco, ahora mismo es la Blast. Y es un equipo invitado, si no recuerdo mal. Así que, por lo tanto, vamos a ver su desempeño. Vamos a ver qué tan bien o mal lo hacen. Y a partir de ahí, tocará ver qué es lo que ocurre con el equipo de Navi. Pero se les ha juntado todo, chicos y chicas. Hay veces que cuando estás en la cresta, te da la vida una hostia. Y a Navi les ha dado una bofetada de hostia. Porque lo que les ha pasado en tan poco tiempo, me parece una auténtica monstruosidad. Así que nada. Tendremos que estar atentos al tema, chicos y chicas. Así que, os iré comentando. Y poco más. Creo que era todo lo que quería deciros en este vídeo. Yo creo que ha sido un vídeo, como siempre, muy interesante. Repasando todo lo que va sucediendo en nuestro amado juego. Vamos a ver si dentro de poquito también aparece la nueva caja. Es una caja rumoreada. Porque hace bastante que el juego no recibe una actualización en ese sentido. Hemos tenido el Major. Como siempre, Valve. Se puede tomar eso como si fuera una caja. Y a lo mejor quitarse un poquito de contenido. Pero, para mí Valve no, eh. Para mí Valve no. Vamos a hacer unos contratillos. Porque esto, chicos y chicas. El día que me salga un cuchillo, lo secaré, eh. El día que me salga un cuchillo, lo secaré. Porque me estoy llevando cada somanta de palos. Madre mía. Vale, vamos a hacer contratillos. Vamos a ver qué arma nos toca. Y si podemos hacer un contrato para armas rosas, se puede venir, eh. También depende de las armas. Porque, por ejemplo, las sacas no podemos ponerlas. Porque, evidentemente, son más caras, ¿vale? Podemos poner la P90, por ejemplo. Una nova que he visto por ahí. Vale. Y las USP me va a costar ponerlas, eh. Pero, Dios. O sea, me han visto cara... Cara... Nova, eh. Con tanta P90. Cara platilla. Después los Nova se sienten ofendidos. Diga el rango que diga. La gente se siente ofendida. Vale. Nos queda... Bien. Una K. Esa es el arma que buscamos porque es el arma más cara, ¿vale? Vale. Solo puedo hacer un contrato más, chicos. No voy a poner USP. Eso es bueno. Así me las quito. Y mira, solo me ha sobrado una que no sea USP. El caso. Contrato de moradas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos mucha acá, tío. Pero voy a hacer uno. Voy a hacer uno. ¿Qué nos puede tocar? La diga el cobalto. O el AWP colmena eléctrica, tío. Son las armas que estamos buscando. También me puede tocar hostias. Buah. Como me toque de esta colección, chavales. Nos pegamos una hostia. ¡Digel! ¡Vamos! Hemos perdido pasta, pero... Voy a ver cuánto vale. Pero hemos perdido pasta por un tubo. 35 euros. Yo creo que sí. Porque la diga es en más del doble. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.